Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Ruth Pineda Montesloca, soy del grupo primero B de la licenciatura en fisioterapia. Bueno, les explicaré los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son un conjunto de movimientos automáticos e involuntarios, realizados por un recién nacido ante diversas estimulaciones, sirven para su supervivencia. Existen seis tipos de reflejos. El primero son los reflejos cutáneos, que son estimulaciones para la piel o reacciones motoras. El reflejo sobre la función de su cara son respuestas y inactas presentes en los recién nacidos de término. Existen cinco reflejos. El primero es el de búsqueda. El recién nacido voltea su cabeza del lado en el que se estimula la mejilla buscando el pezón. El segundo es el de la succión, que es un movimiento rítmico y corregado de la boca al colocar un objeto dentro de ella. El tercero es babo. El recién nacido abre la boca al presionar las palmas de las manos. El cuarto es el acústico facial. El recién nacido cierra los ojos al dar una palmada cerca de su oído. El quinto es el óptico facial. El recién nacido cierra los ojos al acercarle la mano bruscamente. Reflejos extensores. Es la regulación cervical de la posición. Influye en la coordinación motriz. Existen cinco reflejos extensores. El primero es la marcha automática. El recién nacido da unos pasos de forma automática al sostenerlo del tronco e inclinarlo levemente hacia adelante. El segundo es el de reflejo asimétrico del cuerpo. El recién nacido extiende el brazo y la pierna del lado hacia donde gira la cabeza. El otro permanece permanentemente. El tercer reflejo es el de supracúbico. El recién nacido realiza una extensión, abducción y rotación interna de las piernas cuando se le presiona el pubis. El cuarto es el cruzado. El recién nacido extiende la pierna libremente cuando se le realiza el cóndido con las piernas leccionadas. Reflejos extensivos. Existen tres. El primero es el talón plantar. El recién nacido extiende toda la pierna cuando se le repercute el pie de la máxima flexión. El segundo es la extensión primitiva. El recién nacido extiende las piernas al contacto de las plantas de los pies con un apoyo vertical. El tercero es el reflejo de moro. El recién nacido abruce los brazos para seguidamente abducirlos en forma de abrazo. Acompaña de una flexión del cuerpo. Reflejo abdominal. Parece cuando se le estimula el abdomen de cada lado del ombligo. El reflejo del andado. Aparece el sostener recién nacido en posición mental. Su tronco se endereza. La cabeza se eleva. Y las cinco extremidades se estiran. Lo que va a pasar es que se van a extender sus manos hacia adelante y sus piernas hacia atrás. Así. Reflejo de extensión de los dedos. El recién nacido abre las manos del meñique hacia el pulgar cuando se estimula la parte lateral de la mano. Al hacerle la estimulación en la parte lateral, el recién nacido va a mover los dedos. Va a hacerle así. Último reflejo. Bueno, este reflejo es el de Babinski. El recién nacido extiende el primer dedo del pie y lo abre en forma de abanico. El resto es cuando se estimula la parte del pie. Al estimular la planta del pie, va a mover los dedos en forma de abanico. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.